hola qué tal bienvenidos a este espacio donde las piedras hablan estas charlas de arquitectura que hemos planeado en esta en esta serie de vídeos tienen la intención de ayudar de alguna manera a aquellos alumnos que estudian arquitectura y en algunas ocasiones a los arquitectos recién egresados precisamente por eso yo los invito a que se suscriban y envíen sus comentarios hablen vamos a discutir me gustaría que propusieran temas sobre los cuales les interesara hablar en este espacio el día de hoy quiero hacer alusión a un punto muy importante que a partir de la arquitectura moderna se planteó como eje central del desarrollo de la arquitectura la forma sigue a la función esto planteó una disyuntiva extraordinaria entre los arquitectos de que era más importante la forma o la función en ese momento la arquitectura planteaba que la función era primordial para hacer desarrollar todo tipo de edificios y a la fecha la mayoría de las escuelas sigue teniendo ese planteamiento funcionalista en clase de proyectos generalmente el maestro hace énfasis en que todos los proyectos en que todos los proyectos deben tener una función y vemos la funcionalidad los espacios y vemos el funcionamiento a través de las de los sistemas a través de los de los modelos de desarrollo planteamos una serie de ejemplos a seguir para definir la función específica de cada uno de los espacios y a estos espacios generalmente se les otorga una forma el clásico ejemplo de la forma sigue a la función es precisamente el de la arquitectura industrial la arquitectura industrial tiene una serie de componentes que va planteando un recorrido del modo de producción y la forma es una envolvente de ese recorrido en otros casos por ejemplo se pone el ejemplo de los hoteles de los hospitales en los cuales los corredores son largos o sea el desarrollo es total totalmente rectilíneo y longitudinal pero qué es importante la forma o la función la función para el arquitecto es la parte medular de su trabajo porque es a través de ella que va desarrollando un proyecto y va planteando la interrelación que existe entre cada uno de los espacios y la función que tiene cada espacio un ejemplo característico de eso es cuando planteamos un edificio público y en el que decimos la persona llega entrega documentos pasa a revisión pasa a archivo paz entonces va pasando que va caminando a través de cada local para que el funcionamiento sea óptimo un ejemplo más cotidiano más doméstico la cocina integral la cocina integral está exactamente desarrollada de esta manera como funciona una cocina pero esta esta urgencia de los maestros de las escuelas de arquitectura por otorgarle la importancia sin menoscabo de esa importancia a la función y a la forma pero olvidamos un aspecto mucho muy importante en el proceso de diseño la intención cuál es la intención que tenemos de hacer un proyecto cada uno de los arquitectos famosos ha dado su idea de intención ¿sí? Louis Kahn Louis Kahn decía que la luz era el punto importante de la arquitectura y a él le daba la importancia de vida en el desarrollo de sus proyectos Le Corbusier decía que la arquitectura era esa simbiosis entre luz y sombras Barragán 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 establecía la paz la solemnidad en sus edificios por su parte Teodoro González de León lo hacía de manera brutalista que el material de forma bruta determinara esa colosal construcción y que definiera y que definiera como intención la masa eso es muy importante porque a lo largo de estos años que no son pocos me he encontrado precisamente con que el alumno le da mucha importancia por estar haciendo planos con un funcionamiento y después levantar muros buscando que la forma sea armónica y agradable porque eso dicen las bases de la composición pero nunca piensan ¿cuál es la intención del proyecto? ¿qué quiere uno decir con ese proyecto? el diseño en su base fundamental etimológica dice todo el mundo hace algo con una intención precisa en el diseño de formas nos encontramos precisamente con eso en el arte en el diseño gráfico ¿sí? en el diseño industrial precisamente una cuchara tiene una función pero también tiene intención no es lo mismo una cuchara de té que una cuchara sotera o que una cuchara para tomar un alimento en un mercado entonces esa intención que lleva el diseño es a lo que hay que darle mucha importancia así es que compañeros estudiantes arquitectos hay que darle importancia a la intención nuestra intención al hacer un edificio debe tener una importancia fundamental porque en ella se va a basar todo nuestro trabajo ¿cuál es la idea de hacer un edificio? claro la función que la forma sea agradable pero ¿cuál es la intención de cada quien? ¿cuál es el yo quiero que? que muchos confundimos con el concepto arquitectónico con ese esa idea que tenemos nosotros de querer hacer arquitectura de esa manera pero a eso a eso compañeros les podemos determinar que es la intención en la arquitectura muchas gracias agradezco mucho su atención espero que nos sigamos viendo en esta serie de videos en esta serie de videos y e insisto suscríbanse envíenme sus comentarios yo les voy a contestar a todos propongan temas aquí los desarrollaremos muchas gracias me sí sí me qué me cam